Me acerqué al establo a escondidas. Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo. ¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio? Corderos. Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad? Todos estaban chillando. Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche. Y oye chillar a los corderos. Sí.